¿Cómo les va gente? Yo soy Cosbarton y el día de hoy vengo a traerle el fútbol del mes de junio, o sea, todos los libros que adquirí durante este mes. Y la verdad que son varios que siguen dentro de todo una misma temática, ya van a ver bien por qué se los digo, pero no es algo adrede, digamos, no es algo que dice intencionalmente, sino que simplemente estoy adquiriendo libros que siguen bajo una misma línea, no sé realmente por qué, fue pura casualidad, así que vamos a comenzar con este juego. El primer libro que tengo para compartir es el cuervo de Edgar Allan Poe, en esta edición del Terramar, que tiene el poema, el famosísimo poema de este autor, que es mi autor favorito. Entonces fue un obsequio, mi hermano, la verdad que me encantó cuando lo recibí, porque como ustedes probablemente sepan, yo colecciono ediciones de libros de Edgar Allan Poe, así que este no lo tenía y me gustó muchísimo. Este mismo es una edición del Terramar y tiene varias ilustraciones, tiene, como ya les dije, el cual matando en inglés como en español, y tiene una especie de prólogo que realmente es muy interesante, así que sí, básicamente ese es todo el libro, como verán, es muy feliz, muy finito y me gustó muchísimo. Lo siguiente que tengo para compartirles es Cuentos de la Noche, que es parte de una colección llamada Lectoring Faula. Yo tengo de estas ediciones un libro de vampiros, que es una gran selección, como verán, las ediciones en sí no son demasiado complejas, son bastante sobres sencillitas, a veces no tienen algunas extensiones y me gustó mucho así, tan sencillito. Y la verdad que me llamó la atención porque tiene, en la anterior de vampiros había tenido una buena selección y este estaba en oferta, se ve que es nuevo, no sé qué, así que aproveché a llevarlo. Aparte tiene autores como Lovecraft, Rubones y más, así que vamos a ver qué tal. Lo siguiente que les voy a compartir es Brujería, la legión de las primiolas de Daniel Hazard o Hazard, no tengo idea cómo será, pero esto es básicamente uno de los estudios que yo arquivo de vez en cuando sobre esta temática de brujería. Lo que tenemos acá en realidad es un retrato de lo que fue la brujería y toda la connotación de la misma, de la superstición y demás, a través del tiempo, en la historia y demás. Que es lo que más me interesa a mí, es decir, no me interesan los libros de hechismos, esas cosas. Sino que me interesa más lo que es el origen de todo esto. Y básicamente este libro habla íntegramente de eso, está lleno de imágenes, fotos, ilustraciones, pinturas y demás datos históricos que eso es algo que me fascina. Así que aproveché a llevarlo porque estaba muy muy barato. Tengo por otro lado, Muerte en el Barranco de las Brujas, que según dice acá es una novela de terror y magia. Y es una novela de Silver Ravenwolf, que es una autora, yo realmente no la conocí, es la primera vez que voy a leer una novela suya. Me llamó muchísimo la atención por esta temática de brujas como, que es una cosa que a mí me encanta. Y al parecer es sobre una chica, la cual va a consultar por hipnoterapia. Y la gente nota esto y la acusa de bruja, de brujería, de realizar hechizos contra su pueblo. Y le adjudican algunas tragedias que van azotando a su pueblo. Y bueno, la verdad que ese tipo de cosas a mí me llaman mucho la atención. Pero al parecer tiene alguna cierta, son muy tintes paranormales que también me gustan mucho. Así que voy a ver qué tal. Es una novela bastante larguita, por lo que vi, tiene alrededor de 500 páginas. Y la verdad que no sé nada de esta novela, porque creo que lo único que hay en internet es un par de reseñas, incluidas casas. Y nada más, así que voy a tener que hablarlo a ver qué tal y luego les contaré mejor. Siguiendo con el tema, que es lo que les estaba mencionando, sobre la mafia, sobre este tipo de cosas medio de satanás. Encontré estos dos ejemplares de la enciclopedia del ocultismo. El primero se llama Muerte de la Encarnación, el otro Inicisión al Espiritismo. Esto directamente es como introducirse un poco en nuestro mundo del ocultismo y las ciencias prohibidas. Realmente de pura curiosidad los llevé, porque estaban realmente muy baratos. Este que tengo acá, primero salió 35 y el otro 40, realmente muy muy barato. Si como son, ediciones en tapa dura, dije no puedo dejarlo de ir. Así que en fin, mi curiosidad me llevó a que los adquiriera. Así que voy a ver qué tal, tienen muchísimas imágenes. Y también tiene un poco de arte, así que eso también me llevó a comprarlos. Por otro lado, también adquirí Cuentos de Brujas, Relatos Mágicos Medievales. Que esto es una selección y traducción de Máximo Morales, con ilustración de Fernando Molinari. Fernando Molinari es un ilustrador que a mí me gusta muchísimo. Me he tenido la oportunidad de conocerlo y acá tengo uno de sus libros firmado, que también casualmente es de Brujas, porque me había gustado muchísimo. Así que de a poco fui adquiriendo todos los libros que él fue ilustrando. Y la verdad que tengo un par ahí todavía de fantasmas y vampiros. Y me gustan muchísimo, y esto es justamente sobre brujas, que bueno, como ya se habrán dado cuenta probablemente, son todos relatos mágicos medievales. Y a mí me gustó muchísimo, hay un par también, según aclara acá, son anécdotas viejas, digamos leyendas. Y tienen algunos testimonios de gente que participó el sábado y demás. Estos alquelatos que se hacían antes. Y me llamó mucho la atención. Tengo muchas, muchas ganas de hacer una especial sobre brujas. Así que estén atentos por eso más adelante si les interesa este tema. Porque voy a hacer una de sus especiales como yo, con arte, música, literatura, cine. Así que estén en salvo de eso y también de este libro en particular. Por otro lado, durante uno de mis paseos también fui a una de mis librerías favoritas. Y me encontré con Seven Gothic Tales de Isaac Dinesen, que en realidad es una autora que utilizó ese pseudónimo. Su nombre real es Karen Glixen. Yo desconozco a esta autora y no quería perder la oportunidad de conocer a un nuevo autor. Porque para mí eso es genial, es algo muy entretenedor. Y justo como encontré esta antología con, obviamente, siete relatos bóticos, dije no lo puedo repasar. Realmente me gusta muchísimo lo que son las novelas y las historias bóticas. Y este no parece ser demasiado breve, así que los cuentos aproximadamente tienen entre 20 y 30 páginas. Ya veré qué tal, tengo muchísimas ganas de probar a esta nueva autora que, bueno, nueva para mí, ¿no? Pero vedemos qué tal, cualquier cosa, le haré una reseña si les interesa. Ya les dije que iba por toda una misma temática y seguramente habrán notado que tocó mucho el tema de la magia y de las brujas y el brujón de este mes, que nuevamente no fue adrede ni nada, así que es algo curioso en realidad. Y les digo esto porque el próximo libro que tengo es Antiguos Cuentos de Brujas, con el de Jorge Acamé y con la ilustración de Fernando Falcone. Ya cuando vi este libro hace un tiempo, porque creo que salió el año pasado, me enamoré. Y este fue un regalo de mi querido amor, Martín Rombina, de Balcón de Letras. Les voy a dejar su canal por acá, así que gracias, gracias por este librito que ya lo leí y lo disfruté un montón. Tenía intenciones de hacerle una reseña, así que esperense algo de esto porque tiene unos cuentos bastante curiosos por el hecho de que tienen una historia detrás, son como extensiones de ciertas cosas muy conocidas. Un ejemplo de ello son las brujas de Macbeth de Shakespeare, así que sí, tengo muchísimas ganas de contarles sobre este librito. Aparte tiene unas ilustraciones que no se dan una idea de lo bonitas que son, quiero buscar alguna para que vean. De todas formas, cuando hablaba de la reseña, les voy a mostrar mejor. Pero este es un librito que realmente lo disfruté muchísimo y es muy importante porque obviamente me lo regaló él. Y la joya de este bujo resulta ser otra novelita gótica que se trata de The House of the Seven Gables de Nathaniel Hathorne. Que es una novela sobre esta casa, que es la casa de los seis tejados que está en Salem, sobre un lugar donde vio el mismo Nathaniel. Y la verdad es que me llama mucho la atención, por lo que sé, tiene ciertas cosas con lo que es la magia. Sabemos que Salem es un lugar como que es la cuna de todo ese tema de la brujería y demás, por los juicios de Salem. Así que realmente no sé concretamente la trama, es decir, sé en qué tipo de temas toca, pero no sé concretamente la historia. Tengo muchísimas ganas de leerlo y probablemente vayan a ver una reseña a este libro. Y también me interesa hablar de este porque La Nación está sacando una colección actualmente de terror y misterio. Les voy a dejar más de eso en mi página, en la Cripta Literaria, para que se sumen. Y los voy a dejar también en los links acá abajo. Y les digo que uno de los títulos que van a sacar es este, La Casa de los Siete Tejados. Así que si quieren saber qué opino de eso, ya tengo este librito, así que probablemente en realidad les voy a hacer reseñas. Y si les interesa, bueno, los invito a que lo compren. Así que gente, esas fueron mis adquisiciones del mes de junio. Espero que les hayan gustado. Ya habrán notado que el tema principal fue las brujas, la magia y todo el tema de Darks. Que son temas que a mí me gustan muchísimo en la ficción y un poco en la no ficción también. Así que sí, básicamente eso. Cuéntenme si leyeron alguno de estos libros. Si quieren que lea y reseñe alguno de estos en particular, quien les haya llamado, no sé. Cuéntenme qué les pareció. Si el video les gustó, los invito a que den el manito arriba. Y si se suscriban si aún no lo han hecho. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!